Se ha acomodado bonito, me gusta, le habla la rienda, cuidado, 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 se viene preparando, se viene enfilando el huevo yo, calando, 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 y ahí. Como cada año desde hace 65, la charreada de feria organizada por los compadres de San Ciro fue todo un éxito. El lienzo a reventar, la presencia del gobernador del estado, Juan Jorge Carreras López, la coronación de su nueva reina, la actuación de un equipo charro triple A, y principalmente, el gusto e interés de seguir rescatando el deporte más mexicano de todos, se combinó para una jornada inolvidable. En esta ocasión, la charreada tuvo el nombre de Benito Reina, un profesor de los fundadores de la asociación Los Compares de San Ciro, aunque su peculiaridad es que nunca fue un hombre a caballo, sino que siempre apoyó la fiesta de su trinchera, conocimiento y pasión. Me siento súper emocionado. El año pasado lamentablemente no me fue posible venir, pero hoy, hoy no podía faltar. Y esto sigue siendo como en los otros años pasados. El entusiasmo y la alegría están presentes en cada uno de los que estamos aquí. Y es realmente reconfortable sentir esa alegría, disfrutar de esa belleza, y eso nadie nos lo va a quitar. La charreada que inició a las 3 de la tarde y se alargó hasta la noche, tuvo por segundo año consecutivo la presencia del gobernador del estado, quien realizó una gira de trabajo por el municipio de San Ciro de Acosta en el día de su fiesta, y tuvo el honor de encabezar también la charreada. Esta es un deporte nacional, patrimonio de todos los potosinos y de México. ¿Qué representa la charreada para San Luis? Pues es una manera de encontrarnos con nuestras raíces y con nuestra cultura. Tiene mucho San Ciro, ¿no? Sí, y la presidenta también está encima y la verdad es que nos da mucho gusto. Por eso, todos los municipios son importantes. Durante el acto protocolario, el presidente de la Asociación Los Compadres de San Ciro, Ricardo Mancilla, agradeció a todos los presentes por seguir haciendo de este evento uno de los más importantes en el estado de San Luis Potosí. Reconoció además la presencia del gobernador y al profesor Benito Reina, de quien dijo. No es más charro el que monta noche y día, sino el que teniendo corazón de charro promueve la charrería y no ha montado todavía. Es la razón que el profesor Benito Reina debe de ser considerado como también uno de los padres de la charrería en San Ciro de Acosta. Acto seguido, el gobernador del estado le entregó al profesor un reconocimiento de los charros a su trayectoria de varias décadas a favor de la fiesta. Teniendo este importante marco, el gobernador y el presidente de la Unión de Asociaciones de San Luis Potosí coronaron a Giselle I, reina de los charros de San Siro, quien es hija también de otra reina charra. Posteriormente, un gran espectáculo se apreció para los asistentes al lienzo que como cada año, lució sus mejores galas para recibir a la afición de todo el estado de San Luis Potosí, además de los paisanos. Actuaron los compadres de San Siro, el equipo charro triple A3 Aces Villa de Oro y el Rancho del Milagro de Querétaro y Guanajuato respectivamente, además de las escaramuzas Villa de San Siro y Real del Mezquital. Cabe destacar que antes de la charreada, la mayoría de sus participantes encabezaron un recorrido por las principales calles de San Siro, denominado El Invite, con el que iniciaron formalmente esta fiesta que ya se está cocinando y planeando para el próximo año. Con imágenes de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas. Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RB